Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás Aquí Siento la unción En este lugar En este lugar Señor Señor estás aquí Cubriéndome Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor Señor estás aquí Sanando Tocando mi cuerpo Mi cuerpo Sé que estás Aquí Señor 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 estás aquí Tocando 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 mi ser Sé que estás Aquí Aquí El Señor El Señor está aquí Y también está a tu lado No importando La circunstancia Que estamos pasando En este momento Recordemos que Dios Siempre Permanese fiel Estamos pasando Tribulación Problemas Angustias Enfermedades Deudas Escasez Tantas cosas Que podamos estar pasando En este momento Pero recuerda Que la unidad Hace la fuerza Y ahí donde estás Quiero que levantes Tu mano Enseñarte victoria Y le digas Señora Aquí estoy Delante de tu presencia Te entrego mi corazón Por completo Delante de ti Y quiero que tu Espíritu Santo Inunde mi ser Inunde mi corazón Oh Señor Jesús Clamamos Por todas las naciones Clamamos Por cada persona Que está unida Con nosotros En este momento Y declaramos En el nombre De Jesús Una porción Una doble porción De tu Espíritu Santo Ve poniendo Esa paz Esa paz interior Que el Señor Quiere darte Ahora puedes recibirla Y decirle Dios Estoy dispuesto A adorarte Estoy dispuesto A exaltarte En medio de la adversidad Porque yo sé Que tú estás aquí O te alabamos Señor Jesús Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Tocando tu ser Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sanando mi familia Yo sé que estás aquí Restaurando corazones rotos Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Sé que estás aquí Soumás Oh 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 Gracias por ver el video.